regresamos nuevamente y continuamos acá en pobre bueno acá nos encontramos aparte de la parte de afuera de lo que desde la estación y nos encontramos acá todo lo que la parte de afuera bueno acá no se puede pasar como hay carteles que dice prohibido pasar pero pedimos permiso y agradecemos a pedro lugareño de acá del lugar qué que nos posibilitó y te la esta oportunidad más para poder documentar para nuestros contenidos sacar fotos y bueno y seguir mostrando bueno acá nos encontramos acá en lo que es la parte de afuera de la que podemos ver que acá estamos dando inicio a lo que es la estación pobles del ferrocarril roca ramal costa sud lezama rufino de erizalde bueno en la que por la cola que estamos viendo a cada baño de damas baños de caballeros bueno que todo esto también es un previo y acá no vemos acá el edificio pero bueno que podemos encontrar a que grande esa mente bien cortado acabemos acá caballitos a caballos acá mejor dicho y bueno que acá nos vamos a acercar a uno de los nomencladores originales del ferrocarril sud que eso es lo que también estamos mostrando esta estación que acá no vemos acá no vemos no vemos el edificio no vemos que no quedó prácticamente nada pero que se respetaron grandiosamente acá el nomenclador original de la estación bueno que es lo que realmente a ver para creer que acá esto es lo que respecta a la historia de nuestros ferrocarriles todo esto quedó este ramal se levantó en 1993-1994 que acá no vemos nada de vías que está todo lo que era la zona de vías que quedó esto todo lo que me dio para indicamos sacar los puntos geográficos mirando hacia allá miramos hacia rufino del izal de la plata y mirando hacia allá miramos hacia les ama que la próxima estación es jose ferrari bueno mientras acá también seguimos mostrando lo que es todo lo que es el pueblo que allá a lo lejos vemos este criaderos de pollos vemos también como tipo un negocio de ramos generales y está todo lo que podemos ver el lugar bueno bueno y sigamos también contando también sumando nuevas de lo que es pueblos historias ferrocarriles y mucho más de lo que respeta a nuestra argentina y que algún día soñemos que esto algún día puede volver y que pueblos vuelva también a sentir la oportunidad de ver trenes correr y eso es todo señores nos dejo si les gusta este vídeo suscríbanse a mi canal ramaleada ferro explorada como también nos pueden encontrar en facebook en la página trenes historias y pueblos y en mi instagram a punto todo punto trenes saludos